Capítulo 9 Salvo del pecado esclavizado por gracia Es de la esclavitud al pecado que Dios salva a sus elegidos, rescatándoles del dominio de la oscuridad y transfiriéndoles como sus propios esclavos al reino de su Hijo. Colosenses 1.13 Cuando no amábamos más que a nuestro pecado y nosotros mismos, Dios nos amó primero, al punto que respondimos a Él en fe, como explica el apóstol Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4, versos 10 y 19 Al salvarnos de la esclavitud al pecado, Dios inició y cumplió todo. De no ser, por su intervención determinada, todavía estarían los impotentes bajo el cautiverio del pecado. Es importante señalar que en tiempos romanos, los esclavos no elegían a sus amos, sino que los amos elegían a sus esclavos. Este punto lo aclaran abundantemente las descripciones del mercado de esclavos de la Roma Antigua, donde los esclavos estaban enteramente sujetos a las opiniones y decisiones de los compradores potenciales, como explica Francis Leal. Puesto que los esclavos eran cosas, bienes meramente comerciales, debían comprarse y venderse o transferir su propiedad de cualquier manera. Sin nada que decir por parte de ellos, la transferencia de un esclavo era un asunto técnico, pero con frecuencia podría ocasionarla una adquisición. No obstante, es interesante encontrar dos ejemplos de tales imágenes en Primera de Corintios, una carta dirigida a la iglesia en una ciudad que era la sede de un mercado de esclavos importante. En Primera de Corintios 6.20 y 7.23, aprendemos que somos comprados por precio. Significativamente en materia de esclavo y su adquisición, la voluntad del esclavo era totalmente irrelevante. En el mercado romano de esclavos, las decisiones referentes al futuro de los cautivos descansaban solamente en las manos del comprador, no en aquel que se vendía. Con cierta semejanza, la Biblia enseña que Dios ha elegido a sus esclavos por su propia soberanía, su independencia y su preferencia. De hecho, los eligió para ser sus esclavos antes de que nacieran e incluso antes de la creación del mundo. Como elegidos por Dios, los creyentes fueron comprados por su propia sangre, la de Cristo. Hechos 20.28 Como Pablo, fuimos asidos por Cristo Jesús, filipenses 3.12, Volviéndonos sus cautivos voluntarios, sus prisioneros gozosos y parte del pueblo de su posesión. Somos pertenencia suya, no porque lo hayamos elegido, sino porque Él nos eligió a nosotros. Pero a diferencia del mercado romano de esclavos, donde se elegía a los cautivos según sus cualidades, como fuerza, salud y apariencia física, Dios eligió a sus esclavos con el conocimiento total de sus debilidades y fallas. Nosotros que no somos muchos más sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Primera de Corintios, versos 26 y 27 Ciertamente, Él misericordiosamente nos eligió para salvarnos a pesar de nosotros mismos, salvándonos no por alguna bondad inherente a nosotros, sino acorde a sus propios propósitos eternos y para su gloria. El Nuevo Testamento está repleto de ejemplos sobre el trabajo de iniciación y elección de Dios en la salvación. En San Juan 15 y 16, Jesús dijo a sus discípulos, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En Hechos 2.39, Pedro enfatizó que la promesa de salvación se extendió a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En Hechos 13.48, leemos que en respuesta al trabajo misionero de Pablo entre los gentiles, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Un par de capítulos más adelante, encontramos que Lidia creyó solo después de que el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16.14 En cada caso, fue Dios quien hizo la tarea de elegir, llamar, designar y abrir el corazón. Así ocurre con la salvación, pues el nuevo nacimiento siempre ocurre no por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan 1.13 La voluntad de Dios en el proceso de salvación es singular, dependiendo no de otra cosa que de su preferencia libre y no influenciada. Por tanto, el Espíritu Santo trabaja donde desea, el Hijo da vida a quien quiera, y a menos que el Padre los atraiga, los incrédulos no pueden acudir a Cristo. Cuando estábamos esclavizados en nuestros pecados, el Hijo nos libertó. Juan 8.36 Cuando estábamos ciegos por la incredulidad, Dios replanteció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4.6 Cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2.5 Él es quien inició cada aspecto del trabajo de salvación en nuestros corazones. De modo que no podemos darnos crédito por algo de nuestra salvación. Toda la gloria es de Él. En la salvación, el Dios trino actúa soberanamente en aquellos que quiera rescatar, impartiendo vida a los corazones muertos y visión a las mentes ensobrecidas. La salvación entonces no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9.16 Así como no elegimos nacer en el sentido físico, tampoco elegimos nacer de arriba. San Juan 3.3-8 Usted y yo creímos en el Evangelio no porque fuimos más sabios o justos que cualquier otro, sino porque Dios intervino con gracia, abriendo nuestros corazones para prestar atención a su palabra y creer. No hay lugar para el orgullo de nuestra parte, solo gratitud. El trabajo solo de Dios en la redención de los pecadores significa que Él recibe toda la alabanza. Por supuesto, la doctrina de la elección soberana no niega ni contradice la responsabilidad del pecador en cuanto a arrepentirse de su pecado y confiar en Cristo como Señor y Salvador. El Evangelio llama a todos los hombres a la fe y al arrepentimiento. Sin embargo, como hemos visto, los corazones pecaminosos odian a Dios y dada la oportunidad siempre elegirán pecar. Por dicha, la gracia soberana de Dios incluye no solo el regalo de la salvación, sino la fe para el arrepentimiento, la cual es necesaria para recibir ese obsequio. Por tanto, aunque los pecadores son totalmente responsables de rechazar el Evangelio, Dios solo merece el crédito por la salvación de los creyentes. Habiendo iniciado, cumplido y provisto todo, incluso los medios por los que los pecadores son capaces de responder al Evangelio, como lo expresó tan vívidamente a Richard Baxter, por eso que escriba, merecido, en el suelo del infierno, pero en la puerta del cielo y la vida, dádiva gratuita. El apóstol Pablo reiteradamente subrayó la realidad de la predestinación divina en sus epístolas, haciendo notar tanto la elección soberana de Dios como su llamamiento eficaz. Animó a los tesalonicenses, por ejemplo, con estas palabras, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. En sus cartas a Timoteo y Tito, el apóstol incluso citó el trabajo de elección de Dios como un incentivo para su propio sufrimiento. Así le dice a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, según Timoteo 2.10, e igualmente explica a Tito, que era esclavo de Dios y apóstol de Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, Tito 1.1. Pablo también se incluye a sí mismo en la compañía de los elegidos de Dios, destacando que éste nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según de Timoteo, capítulo 1.9. Pablo no fue el único que entendía el trabajo de la elección divina en la salvación. Otros escritores del Nuevo Testamento resaltaron esta misma realidad. El escritor de Hebreos, por ejemplo, explica que Cristo murió para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9.15 Santiago señala que nuestra salvación vino de su voluntad, cuando nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1.18 Pedro escribe su primera epístola a los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1.1 y 2 Juan se refiere a una señora como la elegida. Segunda de Juan 1.13 De igual forma Judas, que inicia su carta con estas palabras a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Verso 1 El resonante coro de la escritura reitera esta conclusión ineludible. Dios es el que elige y de quien quiere tiene misericordia. Romanos 9.18 Él inicia y culmina el trabajo de salvación para aquellos que predestinó en el pasado eterno. Los llama a sí mismo otorgándoles fe y arrepentimiento y redimiéndoles de la esclavitud al pecado. En consecuencia, los creyentes son justamente designados como los escogidos que Él escogió. Marcos 13.20 Pues nosotros no podíamos amarlo a menos que Él nos amara primero.